Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada suscríbete a este canal, deja tu like, activa la campanita de notificaciones para no perderte nada Y sígueme en Instagram ahí ahora mismo Amigos, hoy os traigo otro nuevo vídeo porque hoy me vamos a reaccionar Ni más ni menos que al rap de León Picarón de Especial Navidad Así que León, si estás viendo este vídeo, no te he pedido permiso para reaccionar Pero me da igual, yo vengo y lo reacciono aquí delante de todos mis subs, ¿vale? Así que estamos aquí para reaccionar al rap de León Picarón La verdad ha tenido bastante éxito, para que engañarnos, las cosas como son Y yo pues vengo aquí a colgarme, a reaccionar a este maravilloso vídeo, ¿vale? Así que ya sabéis, pasadnos por el canal de León también Decidle que hemos reaccionado a su rap, para que sí lo vea, para que sí esté atento Y seguidme en Instagram porque estaré en unos días con él, tomando algo Así que, ya sabéis, sígueme en Instagram y así nos veis juntitos Aprovecho para deciros que tenéis abajo mi código de Instant Gaming Para compraros juegos a un 70% de descuento estas navidades Ya sabéis, abréis la descripción y ahí tenéis mi enlace Y con eso os podéis comprar juegos de PC Tiraos de precios, es una locura Así que ya sabes lo que tienes que hacer Abres el link y te compras algún jueguito estas navidades Ahora sí, vamos a reaccionar al rap de León Picarón ¿Listos? Vamos allá 3, 2, 1 Chao Ok, esto es el rap de León Picarón Especial Navidad Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Un chico loco divertido y algo cabezón Que busca hacerte reír siendo un bobalicón Si cometo algún error a todos yo pido perdón Porque todo lo que hago lo hago de corazón Encontrarás vídeos de Sonic que causan sensación Y de su creepypasta horrible que asusta un montón También verás animatrónicos entrar en acción Y hasta vídeos super entretenidos de Pokémon Puede ser que a veces sea bastante gritón Pero es porque a todos mis vídeos pongo mucha emoción Porque sacarte una sonrisa es mi mayor intención Ni lo pienso conseguir aunque me salte el guión Encontrarás raps muy buenos si no es por ser fanfarrón Además de gameplays y más de una videoreacción Series interesantes y hasta un peliculón Que son más emocionantes que cualquier excursión Desde hacer portales hacia otra dimensión A encerrar a todos los personajes en prisión También encontrarás de lo mejor de animación Y batallas de héroes salidos de la ficción Y si lo de suscribirte no es una opción Te voy a tener que dar más de una razón Vencí a Sonic.exe y a un zombi con tesón Y con el paso del tiempo irá subiendo el listón Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Esto es la explosión de mi canción en la función Soy un ladrón, robar tu corazón Mi devoción con ambición Soy un varón que no es cagón Únete a mi legión Bienvenido al canal de León Picarón Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Está guay, está guay La verdad mola bastante Mis dieces León Picarón No está mal Mis dieces, amigo, me gusta Así que Ya sabéis Activa la campanita Suscripción, botón Likes, online.exe, no sé En fin Que espero que os haya gustado Pasaros por su canal Y comentadle que hemos reaccionado a su rap Y poco más Espero que os haya gustado Like, suscribiros, activad la campanita Seguidme en Instagram Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, un abrazo Bye